Entonces se va con la idea de que existe un mundo que se llama, un mundo maravilloso que se llama deporte. Es el espíritu que está en las Olimpiadas Internacionales, por lo demás, que también le agradezco a usted porque me acuerdo que acá en Viña del Mar se hizo un seminario de Olimpismo Internacional con profesores internacionales de otros países. Eso me cambió un poco el chip de lo que yo venía haciendo en cuanto a deporte. Y esa experiencia se está haciendo ahora en Miraflores Alto. Desgraciadamente no se ha replicado en otras comunidades. Los chicos una vez al año se reúnen, juegan, se divierten y como digo, se van con la idea de que existe un mundo del deporte. Pero siempre hay un perro. ¿Qué tenemos en los barrios? ¿Cómo para practicar salto alto, salto largo, carreras? No tenemos nada. No estoy haciendo una crítica porque la inversión en deporte con la administración de nuestra alcaldesa ha sido potente. Indudablemente que ha sido potente. Pero no hay pistas de carrera, no hay profesores que enseñen salto. Entonces los chicos se van con esa idea a los cinco años y a los siete se encuentran con la realidad. Que no hay. No hay donde practicar. Pero nosotros seguimos batallando en eso porque decimos de cien pueden salir quizás diez que van a seguir en la senda del deporte. Eso como experiencia lo van a hacer. Yo antes de referirme a lo que podría decir de acá, yo quisiera destacar la obra de Don Oscar Padrón. Sus palabras fueron muy bonitas, su memoria está intacta, pero eso es muy poco con respecto a lo que él ha hecho por Niñas de Mara. Por lo que él se ha preocupado de tanto detalle. Él quizás ni se recuerda, si no estaba recordándonos de algunas cosas que le comentó a él. Yo estando en el liceo, organizamos con mis compañeros traer a los niños del hogar de Vecristo a la carrera que vinieran a conocer el mar. No conocían el mar. Hicimos el esfuerzo y los trajimos. Recibimos mucha ayuda, el club de Leones, mucha gente. Y entre ellos estaba Don Oscar Padrón, que nos regaló las entradas para todos los niños del hogar de Vecristo a la carrera. En ese tiempo jugaba Everton con Lister Rosel de Linares. Cuando hablé con él, no dejó ningún problema en lugar. Lo que tú quieras para los niños que están al estadio, a disposición tuya. Así que yo antes de referirme a lo que quiero referirme, señorita Carolina, quiero pedirle la autorización para romper el protocolo y le regalamos un buen aplauso a Don Oscar Padrón. Me quise referirme a Don Oscar Padrón como un ejemplo de una persona que ha hecho mucho por Viña del Mar. Así como él, han habido muchas personas, mucha gente. Y en lo que a mí concierne, especialmente en Santa Airet, de donde somos con el subdirector de la escuela. Entonces la idea era resaltar a las personas, porque los barrios los componen personas. Y nosotros tuvimos la fortuna de tener mucha gente buena. En una parte del libro que, bueno, yo pensé que era una revista y se convirtió en un libro. La idea era hacer resaltar a los personajes, la gente que contribuyó a formar Santa Airet. Tuvimos la suerte, la fortuna de tener comerciantes de lujo. No se dedicaban a ganar tanta plata y lo poco y nada que podían obtener para las fiestas patrias, para la Pascua, Año Nuevo. La compartían con los niños. Y yo fui a un niño que supe recibir de ellos todo el apoyo para este tipo de fiestas. Por eso este libro, que en principio fueron mil unidades que se regalaron porque la municipalidad nos regaló la subvención. De verdad, recibimos un buen apoyo de la señorita Carolina Miranda con su programa Paso, la señora Eugenia Garrido. Toda la gente fue un apoyo incondicional. Sin ellos quizás me hubiese demorado mucho más en salir adelante con esto. No soy escritor, no soy poeta, por lo tanto necesité harta ayuda para poder salir adelante con esta idea. Tenemos un personaje que tenía deficiencia en su intelecto. Y creanlo o no, aquí está, el Mecha es la gente. Yo le pregunto, ¿qué fue? Oye, oh no, te pasaste el Mecha. Pero todos hablan del Mecha. Y el Mecha era una persona que tenía deficiencia en su intelecto. Pero fue un ejemplo para nosotros. Porque él nos enseñó a cómo ganarse el amor del prójimo. Cómo ganarse el respeto de las otras personas. Siendo una persona con el intelecto bien deficiente. Nos cantaba unas canciones desafinadísimas. Nos bailaba en unas cuecas que no tenían ni ton ni son. Pero nosotros nos damos felices y nos compartíamos con él. Estas mil unidades se hicieron pocas realmente. Porque ese día del evento se repartieron cerca de 400. Pero con el correr de los días, la gente la fue leyendo, la fue leyendo. Y han llegado a mi casa, a los clubes deportivos que han ido a pedir. Y bueno, ya se me fueron las mil unidades prácticamente. Y aquí traigo las últimas 20. Entonces, fue impresionante cómo la gente se emocionó al escuchar del Mecha, del Zunquito, el pescado frito. De Don Celso Araya. Y de tanta gente. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer el libro, se darían cuenta de lo importante que fue Santa Inés. Todo el mundo ha escrito, en la historia está, por nuestras calles, pasó la gente de Diego Almagro. Pasó San Martín, O'Higgins, varios presidentes nuestros. El mismo Don Ambrosio O'Higgins pasó por acá, por nuestras calles de Santa Inés. Pero nunca nadie habló de la gente. Nadie habló de mi papá, nadie habló de mí. Ni del Mecha, ni del Chueco, ni del otro. Entonces, esa es la idea. Por eso quise hacer refletar la labor de Don Oscar Padró. Porque él hizo lo suyo con respecto a Maña del Mar. También siento una pena inmensa a lo que todos se han referido aquí. Los vecinos se han referido a la pérdida de la piscina de Ocho Norte. Una piscina que en un principio tenía una terraza, y después se le agregaron dos más. Teníamos una piscina olímpica, maravillosa. Teníamos el Coliseo Popular, que también se han referido acá, donde mi papá fue campeón de Chile, y donde iba a entrenar, y donde después fue profesor, y formó boxeadores campeones chilenos, como Bernardo González, Jorge Santi y otros. También en el Sausalito, en el tranque, que le llamábamos, ¿cierto? Era la cuna de entrenamiento de Juanito Olivar, de Moisés Silva, a mi papá, Raúl Carvajal. Daban la vuelta como que sin nada en el tranque. También se perdió el Coliseo. Se perdió la parte de ciclismo en el Sausalito. Y a O'Higgins ni siquiera lo pusieron a caballo. Porque está a pie ahí, ni me imagino a O'Higgins de pie. Entonces, es algo bien desastroso en ese aspecto para la viña del mar, que no hayamos sabido recuperar lo que se ha perdido. Bueno, en este momento, con la señorita Carolina y la señora Eugenia Garrido, tenemos una iniciativa de, por lo menos, por lo menos, a los grandes deportistas que han salido de Santa Inés, que han sido muchos, Juanito Olivares, Armando Tobar, Bernardo González, y tantos otros, y el Raúl Carvajal, el Pelús Arena, tanta gente. Entonces, necesitamos un monumento o algo que los identifique, que diga, mira, de esta tierra nos salió esta gente. La idea está, el apoyo de la señora Eugenia ya nos dio. Y la señora Virginia también, ese día de que llegue a la revista, se emocionó y ofreció inmediatamente el financiamiento, prácticamente inmediatamente el financiamiento a la próxima revista. Sé que en este momento me tiene trabajando, me tiene escribiendo. Entonces, y con respecto a lo que decía Don Oscar aquí, Viña del Mar, fue la potencia nacional en ciclismo. Los ciclistas de Viña del Mar eran temidos, porque estos viñamarinos, cuando era de temerles, porque me acuerdo Don Raúl Carvajal, el hermano de Don Oscar, a Enrique, Don Enrique Padrón, oye, ¿vamos a dar una vuelta? Oye, cuidado con eso, que vamos a dar una vuelta. Una vuelta me iba a dar a Santiago, en bicicleta, una vuelta, vamos a dar una vuelta. Ya era de temerles, porque la vuelta que iban a dar, en bicicleta, se comían, se comían las montañas, se comían las... Entonces era gente que merece, merece que nosotros los que podemos hacer algo, o por lo menos podemos intentarlo. Bueno, la maqueta del monumento está. Aquí también está la señora que hizo la maqueta, pero está por otras obras que ella ha hecho. Es una escultora santa-inesina que hizo la Virgen en la iglesia, en la Basílica de Nazaret. Una obra de ella salió de Santa Inés a la Basílica de Nazaret. Acá está. Y ella tiene la maqueta hecha para que nosotros consigamos los recursos y podamos algún día llevarla a cabo. También mi sueño, como se lo planteaba a la señora Eugenia, decía yo, también soy un soñador, yo pongo la cabeza en mi almohada y me pongo a soñar inmediatamente. Sueño con una imagen que representa a Santa Inés. Sueño con un obelisco, o un mirador donde podamos desde Santa Inés mirar todo el resto de Viña del Mar. Esto sin ser egoísta, porque los otros barrios también pueden aspirar a lo mismo. Así que eso es todo lo que les puedo decir y contribuir en lo que yo siento para el deporte y el reconocimiento a nuestros viejos que nos dieron todo con nuestro barrio y la gente, nuestra gente. Gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de escuchar estos testimonios y especialmente contenta de que se hable de Santa Inés porque es mi barrio donde nací y donde estuve hasta el año 76 viviendo que tuve que salir del país. Y quiero decir que ahora, trabajando en Reñaca Alto, le da mucha importancia a la memoria, lo que es la memoria de los barrios, lo que es la memoria de la comunidad, porque en...